¡Mierda! Y casi siempre se hace hincapié en la gente, es como que se culpa a la gente de no tener interés por la política. Pues yo creo que los homenajes y los fastos en recuerdo de Mandela han demostrado que en gran parte el desprestigio de la política se debe a los políticos que tenemos hoy en día. Es decir, las redes sociales estaban que echaban humo con Mandela. Todo el mundo se siente identificado con Mandela, se ve reflejado por sus ideales, quiere ser como él, se hace camisetas con su cara. Todo el mundo quiere ser Mandela. Ahora, ¿hay alguien que quiera hacerse una camiseta con la cara de Rajoy en el mundo entero, con la cara de Angela Merkel? Estamos hablando de un tipo, Mandela, que se enfrentó a un sistema, que aquello sí era un sistema bien jodido de cambiar el apartheid, y pese a todo, sacrificó su vida por hacer de su pedacito de mundo un lugar mejor. Este tipo de políticos son los que hacen que la gente se comprometa con la política. Políticos como Merkel, como Rajoy y como estos. Este tipo de seres grises, mediocres, vendidos al capital y a las grandes empresas que son la voz de su amo. Esta gente no es política. Esta gente es basura. Es basura andante. Y contante. Y sobreante. Y, en fin, es gente con la que nunca en la vida las masas se van a identificar. Así que, pues, tal vez deberíamos aprovechar la muerte de Mandela para hacer una limpieza, ¿no? Para exigir una limpieza y exigir más Mandelas en la política y menos cogesobres y sobrecogedores, que es lo que tenemos ahora. Ya está. Esa es mi reflexión. Es más un deseo que lanzo al viento. Espero que alguien la escuche. Obama no, porque se estaba haciendo fotos con una rubiaca. Así que yo qué sé, pues a lo mejor alguien. En fin, os dejo con mi neutrinos. Adiós. Adiós.